Gracias. Muy bien, y continuamos entonces con la siguiente comunicación. Se llama, lleva por título Cambios en las Estrategias Didácticas del SOIET Economía por la Pandemia. Y bueno, estarán presentando Karen Fernanda Mezcoa Custerly, doctora en Tecnología e Innovación en la Educación, maestra en Evaluación Educativa, licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología dentro de sus principales líneas de trabajo. Está en la evaluación docente, la evaluación de los aprendizajes, las estrategias didácticas y la educación a distancia. También Ignacio Cruz López, maestro en Estrategias de Aprendizaje, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Dentro de sus principales líneas de trabajo están el diseño y elaboración de materiales didácticos para la educación a distancia, las estrategias didácticas y el diseño de actividades en entornos virtuales de aprendizaje. Y finalmente, Claudia Jacqueline Viesca Silva, especialista en Economía Ambiental y Ecológica, con el estudio de la estría en Economía de los Rebutos Naturales y Desarrollo Intentable, líneas de trabajo, elaboración de material didáctico y de desarrollo de estrategias didácticas para educación abierta y a distancia, evaluación y análisis ambiental. Adelante, bienvenidas, cedo el micrófono. Adelante, bienvenidas, cedo el micrófono. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un poquito de platicarles lo que hicimos al respecto. El papel del docente ha cambiado a lo largo de estos años y sobre todo a partir de la pandemia. Ya no tenemos un docente cuya exposición o que sea el conocedor de todo el conocimiento y solamente se vuelva un transmisor. Ya la exposición magistral no es suficiente para la generación de conocimientos, sino que tenemos que incluir otro tipo de estrategias. Un favor, ¿me podrían apoyar con el micrófono de Jacqueline que lo tiene bloqueado? Este, profesora Jacqueline, en la parte de abajo hay un icono con el símbolo del micrófono. No sé si puedo apretarlo, no deja que escuche aún así. No sé si pueda conectarse desde algún dispositivo móvil para hablar. Bueno, mientras sigamos nosotros. Entonces, las estrategias deben de estar elaboradas justo para dar atención a las necesidades propias de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto de las estrategias, nosotros en el sualle de la Facultad de Economía, lo podemos ver o lo tenemos plasmado en un documento que se llama dosificación temática. Este documento lo que hace es tener la planeación completa de lo que se realizará a lo largo del semestre. Ahí los docentes podemos poner cómo es que se llevará a cabo el semestre, bajo qué estrategias, y los alumnos conocerán los tiempos y momentos para llevarlo a cabo. ¿Qué fue lo que hicimos para este estudio? Lo que queríamos ver es si a lo largo de este tiempo que estuvimos en confinamiento, hubo un cambio real en el tipo de estrategia de enseñanza utilizada por el docente. Se implementaron una serie de recursos, se les proporcionó material para que pudieran revisarlo, estudiarlo e incorporar otro tipo de estrategias. Pero además, se presentaron cursos para facilitar este proceso. Lo que se hizo fue un estudio cuantitativo, transeccional, exploratorio, y queríamos ver cuáles eran las estrategias didácticas empleadas antes de la pandemia y cuáles fueron las que se emplearon al final, en el semestre 22-1. Al principio tuvimos 78 docentes con 137 cursos, el semestre 2019-2, que es justo antes de la pandemia, y el que está el semestre 22-1, que fue durante la pandemia, estuvo conformado por 89 docentes, los cuales impartieron 148 cursos. Nuestra forma de saber cuáles eran las estrategias didácticas y cuál había sido el cambio, fueron justamente las notificaciones temáticas. Nuestros resultados. Bien, en esta parte de los resultados, me gustaría hacer unos comentarios previos para poder entender de mejor manera lo que se ve en los gráficos. Como estrategias, interpretamos este conjunto de técnicas, actividades y recursos que se utilizan para planificar la docencia para alcanzar un objetivo. En este caso, los objetivos son los que están plasmados en los programas de estudio oficial. Adicionalmente, partimos de una hipótesis muy sencilla, y pensamos que el tipo de contenido de cada una de las asignaturas en algún momento incluye en la selección de estrategias. Y por este tipo de contenido, retomando CESACOL, por ahí hicimos una clasificación, nos retomamos su clasificación, qué hizo de contenido declarativo, de contenido procedimental y de contenido articulinal. En la parte de declarativo, como ustedes ya lo deben de saber, se refiere a datos, hechos, conceptos, leyes, principios, que involucra el estudio de cada una de las disciplinas, en este caso de la economía. Estos contenidos declarativos, a su vez, los catalogamos en dos, en los factuales y los conceptuales. En los factuales se consideraron aquel conjunto de datos, hechos, fechas, cifras, acontecimientos históricos, lugares, autores, que implicaban un manejo literal de la información, es decir, aquella información que se tenía que aprender al pie de la letra a través de la memorización. Y en la parte conceptual, se considera aquel grupo de teorías, de ellas, por la redundancia de conceptos, principios, explicaciones, acción, más ideas, que a diferencia de los factuales, para su aprendizaje no es suficiente la memorización, sino que para ser aprendidos, se tienen que identificar sus características o las reglas que los conforman. Entonces, de esta manera, entendemos que los contenidos declarativos son la base para aprender los otros tipos de conocimientos. Y dentro de esta categoría, identificamos algunas actividades representativas. Dentro de los contenidos factuales, fundamentalmente fueron los cuestionarios, donde se incorporaban reactivos de falso verdadero, de emparejamiento, de opción múltiple, de completar la información. Todo esto con el propósito de recabar de manera fiel la reproducción literal de la información. Y en el caso de los contenidos procedimentales, se utilizaron otro tipo de elementos, como mapos conceptuales, resúmenes, cuadros sinópticos, exposiciones, esto para parafrasear o simplificar o explicar la información. En el segundo campo de contenidos, en la segunda categoría, que son los procedimentales, pues sabemos que esto se refiere a procedimientos, técnicas, habilidades, destrezas que se aplican o se desarrollan para la consecución de algún propósito. Y para poder adquirir ese dominio de esa habilidad, se tienen que repetir determinados patrones. Y en este caso, de este tipo de contenidos, que son los procedimentales, empezamos ya aquí a encontrar otro tipo de temas, como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el andamiaje de Bruna. No abundamos más porque el tiempo nos come. En este caso, el tipo de actividades que se identificaron, no son las únicas, pero son las más representativas, son los resúmenes, los ensayos, el uso de gráficas, el uso de algoritmos, mapas y redes conceptuales, participación en foros, foros de reflexión, foros de debate, para privilegiar el diálogo y la solución de problemas. Y finalmente, en la última categoría, que se refiere al contenido actitudinal, que es el saber ser, se trata de aquellos elementos que tienen que ver con valores, normas y creencias. Y estos generalmente guardan una relación, una estrecha relación con la educación moral. Bueno, en este tipo de contenidos, encontramos o identificamos una serie de actividades, como son los ensayos, la participación en foros, y juego de roles, ¿no? A grandes rasgos. Como introducción antes del análisis de las gráficas. Ahora sí, en pantalla ustedes están viendo una lámina que muestra las estrategias que se usaron previo y durante la pandemia, en una de las áreas de la carrera de la facultad de economía. Solamente vamos a analizar tres de estas áreas. La primera es tercera económica. Es un área que no es exclusivamente teórica, sino que hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio adecuado entre la parte de contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Antes de la pandemia, ustedes pueden observar que las estrategias más utilizadas por nuestros docentes fueron los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios ya sean en línea o cuestionarios abiertos, así como los mapas, los diagramas y los esquemas y los cuadros. Todas estas representaciones gráficas. Y esto precisamente para valorar la retención o la memorización de esos conceptos, de esas categorías, de esas teorías, de esas axiomas, de esas leyes. Durante la pandemia, se hizo un esfuerzo institucional, digamos, por capacitar a los docentes, por distribuirles material que tenía que ver con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y para el semestre del 2022, se observa que ya se incrementaron el número de estrategias y los porcentajes se movieron un poquito. Los cuestionarios siguieron siendo los más utilizados, pero ya se complementaron con otro tipo de elementos, por ejemplo, con los foros de reflexión, los foros de dudas. Esto incrementó el porcentaje. Y aquí es interesante que haya aparecido una estrategia o un canal de comunicación para privilegiar el diálogo, que es el Zoom. Ahí vemos que ya aparece la herramienta de Zoom como un elemento de interacción sincrónica, porque el foro de dudas y el foro de reflexión son medios de comunicación asincrónica, todos estos dentro de la plataforma Moodle. Y, bueno, hay otras estrategias que se utilizan en menor medida. ¿Podemos adelantar la lámina? ¿Podemos adelantar la lámina? En el caso de métodos consecutivos, que son matemáticas, que aquí, a diferencia de teoría económica, es fundamentalmente práctica. Digamos que la intuición nos llevaba a pensar que la herramienta o la estrategia más utilizada o la actividad más utilizada iban a ser la solución de problemas. Lo vemos ahí reflejado en la gráfica del semestre de 2019. No nos equivocamos. La solución de ejercicios fue el elemento más utilizado, complementado por exámenes, y de nueva cuenta para revisar y analizar la parte de retención de información teórico-conceptual. Sin embargo, después de este proceso de capacitación, ya en el semestre de 2022, vemos que las estrategias se amplían, aunque la solución de ejercicios sigue siendo el principal elemento de trabajo. De nueva cuenta, el foro de dudas, el foro de reflexión como medio de comunicación asincrónica tiene un porcentaje muy importante de utilización. De nueva cuenta, aparece ahí Zoom como elementos que los profesores adoptaron para interactuar con los chicos de cada una de las asignaturas. ¿Podemos adelantar la lámina, por favor? En el caso de economía política, que es el tercer eje principal de la carrera de economía, la situación es similar al área de teoría económica. Es un área que tiene un predominio de contenidos conceptuales, por lo tanto, las estrategias que se pueden observar o que se observaron en el 2019, predominaron los cuestionarios. Y los mapas, los esquemas gráficos y además los reportes, todo esto con la intención de recabar las opiniones y las reflexiones de los estudiantes. Sin embargo, para el 2022, de nueva cuenta, observamos que, aunque los cuestionarios siguen siendo una estrategia o un elemento muy utilizado, junto con el resumen, hay otros elementos que se incorporaron a la canasta de elementos de estrategias que los estudiantes utilizaron. Y en este caso, de nueva cuenta, Zoom aparece. Aquí hay una cosa muy curiosa porque aparece una categoría que nosotros la englobamos como formularios o glosarios. Aquí, obviamente, no hay un gran uso de fórmulas, pero sí de glosario para categorizar todo ese tipo de conceptos que se están marcando. De nueva cuenta, el reporte y el resumen aparece con un alto porcentaje de uso debido a que este elemento fue utilizado para que los alumnos sintetizaran la información analizada y expresaran sus opiniones. De manera que, ¿podemos adelantar a la siguiente lámina? De manera que, después de este pequeño estudio comparativo, advertimos, podemos confirmar, que efectivamente el tipo de contenido, sea declarativo, conceptual, o titulinal, influye de alguna manera en la selección de las estrategias que van a ser utilizadas por los docentes. En este comparativo de dos semestres se observó esta tendencia, ¿no? Y que esta tendencia fue promovida en gran medida por los cursos de capacitación que se generaron al interior de la institución y el material que también se distribuyó con tal fin. Sin embargo, y habrá que decirlo y habría que reconocerlo, también hay áreas de oportunidad que se tienen que explorar y una de ellas es el trabajo grupal. Poco, en un porcentaje muy bajo se utilizan este tipo de esquemas, ¿no? Trabajo grupal, de trabajo cooperativo, de trabajo colaborativo. Y estos elementos, creo que estamos viendo varias. ¿A mí me escuchan? A ti te escuchamos muy bien. Ok, sí, se nos vuelan los aquí en la facultad, entonces, bueno, yo les sigo contando, ¿no? La verdad es que vimos que efectivamente, como decía el maestro Ignacio, que la modificación que se hicieron de algunas estrategias de un semestre a otro, dada la pandemia, pues beneficiaron a los alumnos en el sentido que no era, digamos, el típico recurso que se utilizaba. Como él les comentaba en la gráfica, evidentemente se ve que el cuestionario es uno de las herramientas que más utilizan los académicos. Lo que pudimos observar es que el trabajo colaborativo o entre grupos es una oportunidad que los académicos deben de retomar, ¿no? Y esto, pues, me trae a la mente, digo, en todas las comunicaciones que hemos visto y por eso lo pongo en la mesa, que evidentemente no pensamos o nos limitamos mucho al uso de las herramientas que tenemos. Dentro de la facultad tenemos, bueno, la planta académica, digamos que un porcentaje importante es de profesores que no tienen actualización, digamos, en tecnologías y herramientas. Y esto ha ocasionado, evidentemente, pues una limitación al uso de ellas y también a que los alumnos pues puedan incorporarse, ¿no? Creo que en este trabajo vimos que el aferrarnos o el quedarnos en ese proceso educativo de antes pues no nos va a permitir avanzar, ¿no? Y además que evidentemente tenemos que pensar en las generaciones que ya vienen, o sea, ya nos están pisando los talones nuevas generaciones con nuevas necesidades ya prácticamente la tecnología la tienen al nacer, o sea, es así como que evidentemente todo lo utilizan, ya hay que atrapar más su atención y pues este tipo de modalidades que hoy día estamos utilizando pues sí funcionan y que evidentemente se van a quedar. Algo que quisiera mencionarles es que en la facultad lo que ahora hicimos en el Suayet o lo que hizo nuestra jefa es que se van a quedar tres modalidades, ¿no? A distancia, abierto y modalidad Zoom, ¿no? Que así le denominamos porque esto ha ayudado a que los alumnos pues se incorporen y que haya una mayor audiencia en las clases. Hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Pues vamos con las preguntas para aprovechar los poquitos minutos que tenemos. ¿Por qué se asume, pregunta Natalia, ¿por qué se asume que habría cambios en las estrategias? Tal vez me perdí la parte de introducción pero no me queda claro y a qué atribuyen ese cambio. Antes que nada quiero pedir una disculpa. Empezó a sonar una alarma, se apagó todas las luces aquí en la oficina, aquí en el Suayet de Economía. de hecho pues Jacqueline no se desconectó porque estaba desde su celular pero Ignacio Cruz y yo si estábamos en la computadora entonces estamos conectándonos desde el celular y bueno, ya estamos aquí. ¿A qué se atribuye? A que se dieron cursos de capacitación y además se distribuyó material lo cual permitió que los docentes pues tuvieran conocimiento de otras estrategias y fueran viendo cómo las podían implementar. Ok, gracias. Alejandro pregunta para el caso de las comparaciones por asignatura ¿cuál era el modelo que esperaban observar? ¿Tenían un modelo esperado de uso de herramientas por tipo de asignatura? A partir del tipo de asignatura del contenido que se iba a desarrollar pues era lo que estábamos esperando en las estrategias. Sí se elaboró el modelo sobre todo pensando en qué asignaturas más de tipo teóricas pues tendrían unas estrategias en particular las que son de tipo teórico práctico bueno podrían incluir tanto las estrategias teóricas como las más prácticas y las de tipo práctico. Con gusto se los podemos hacer llegar si nos escriben al correo les puedo dejar el mío es karen fak arroba economía punto unam punto mx y les puedo hacer llegar estas estrategias. Muchas gracias continuamos con Marta Patricia García pregunta creo que no se mencionó este contraste que se vislumbró entre los documentos de dosificación temática y la programación de la plataforma Moodoo importante para vislumbrar qué es lo que impacta más en el estudiante o cómo se integró esto en el análisis creo que aquí son dos conceptos muy diferentes una cuestión es la dosificación temática es propiamente o incluye la planeación que hace el docente para poder establecer las actividades y las estrategias que implementará a lo largo del semestre la plataforma Moodoo es el medio por el cual se llevan a cabo estas actividades entonces el poderlas vincular como tal pues es la planeación o las actividades ya en plataforma tienen que ser un reflejo de lo que se estableció en la planeación y que la planeación es propiamente la dosificación temática es el nombre que le que le damos nosotros a este documento adicionalmente me gustaría comentar bueno primero ofrecer una disculpa porque aquí en la institución sufrimos un apagón y nos desconectamos pero bueno este adicionalmente estas dosificaciones temáticas que comenta la doctora Mezcua están disponibles previo a la inscripción de los alumnos de manera que cada uno de ellos pueda consultar la metodología de trabajo de cada uno de nosotros de manera que cuando el alumno ya está en el aula virtual en módulo pueda de manera anticipada o previa saber qué es lo que va a encontrar en el aula porque ya lo leyó en la dosificación temática en caso de haber una diferencia habría que establecer hasta ahorita no nos ha pasado de que lo que está en planeación en la planeación con el documento de dosificación temática sea diferente a lo que está en plataforma institucionalmente hay controles internos que precisamente preven que lo que esté ahí plasmado en papel pues esté en lo digital ¿no? Gracias pregunta Natalia ¿consideran que la modalidad Zoom les permite generar sentido de pertenencia a los alumnos? Sí claro la verdad es que el tener el contacto cara a cara con el académico y lo voy a decir así porque finalmente muchos alumnos que solo tomaban clases a distancia que no tenían esta conexión digamos viendo al académico se inscribieron a estas materias ¿no? Entonces bueno esto sí les dio mucho sentido de pertenencia a los alumnos o sea ya sentirse que están dentro a lo mejor de un grupo como tal que ven a sus compañeros que ven al académico que sienten que ya están o que pertenecen precisamente a un grupo en específico y que no están como que en el limbo porque en algún momento algún alumno dijo es que como no veo al profesor o no tengo esta socialización con mis compañeros me siento así como si estuviera en el limbo entonces efectivamente sí les da sentido de pertenencia a los alumnos muy bien hay hay alguna dificultad importante con la cual ustedes se vieron en algún momento vieron su trabajo detenido por alguna dificultad ya sea técnica entiendo que en el primer levantamiento de datos que se tomó fue de un semestre previo a la pandemia pero la pandemia significó muchísimas adecuaciones entre la red entre los espacios entre incluso el contacto con los estudiantes tardó un poco hubo alguna dificultad importante que tuviera que ver con ya fuera con medios tecnológicos o con lo que socialmente se estaba viviendo sí la verdad es que fue un reto muy grande principalmente porque los alumnos muchos alumnos no tenían las herramientas necesarias para poder continuar con las materias o en este caso conectarse a un zoom y poder tomar la materia teníamos alumnos que vivían en la sierra y no tenían internet y tenían que bajar a un pueblito y entonces no podían toda una serie de conflictos eso por parte de los alumnos y por parte de los académicos pues evidentemente esta brecha generacional que ya lo habíamos comentado y brecha tecnológica que pues a veces nos rehuimos a dar el paso entonces pues sí como dijo la doctora Amescua se hicieron muchas capacitaciones tratamos de darle a los académicos las herramientas o las mejores herramientas que teníamos en ese momento para que pudieran ellos incorporarse y darle a los alumnos pues la verdad a lo mejor como en un momento se comentó no todo este conocimiento de una calidad que nosotros quisiéramos pero sí apoyarlos en el sentido de decirles o sea no están solos no los vamos a dejar ahí o sea jalarlos e ir con ellos paso a paso ¿no? eso fue como digamos lo más complicado o sea en el proceso y acostumbrarlos evidentemente a esta parte de la dosificación ¿no? que era darles una planeación específica y que los alumnos tuvieran toda la información correcta para poder estar dentro de la materia o continuar en la materia ¿alguno más quisiera abonar? aunque adelante adelante adicional a lo que comenta la maestra Vibrieska un tema importante fue el de seguridad al principio por querer llegar a todos y incluir a todos a cada uno de nuestros alumnos la seguridad digamos que no fue uno de los primeros elementos que se cuidó de tal manera que se empezó a colar gente ajena gente extraña pero con el paso del tiempo y con la experiencia también con la experiencia del manejo de las aulas de los profesores y de los chicos pues las cuestiones de seguridad fueron mejorando ¿no? a tal grado que esto ya se volvió pues mucho más fácil de manejar ¿no? únicamente estaban presentes que si están inscritos en el grupo no es que ya no haya ese riesgo se minimizó ¿no? se minimizó ese riesgo de que se presente un intruso y representa un riesgo de seguridad y seguimos aprendiendo obviamente ¿no? Sí todavía ¿no? hasta este momento sí adelante doctora Amespa quería comentar algo sí al respecto yo una cosa que también es muy importante mencionar es que si bien teníamos ya las dosificaciones desde antes de la pandemia pues no se puede hacer un cambio en modalidad como el que tuvimos simplemente trasladando de un escenario al otro se tuvieron que hacer adecuaciones para cumplir con las propias necesidades sí del alumnado sí de los docentes pero también de la modalidad en la cual estábamos impartiendo las clases entonces ese fue otro reto importante gracias y yo creo que será la última pregunta ¿cómo promueven pregunta Isela la interacción que se lleva a cabo en estas sesiones sincronas? bueno eso digo no hay una regla no hay una regla que que obligue al alumno a conectarse en una sesión de retroalimentación síncrona porque nuestro perfil de estudiantes es diferente al ser un sistema abierto el 80% si no es que más o menos o alrededor son trabajadores que estudian entonces pedirle que cumpla en un horario específico y interactúe es difícil aquí nosotros la acción es preguntarle mejor a ellos qué horarios tiene disponibles en qué horario se puede conectar para tener una charla en tiempo real con el docente de manera que pues el mayor número de ellas pueda estar presentes en esta interacción quienes desafortunadamente no puedan por sus compromisos laborales o personales pues tendrían ahí que buscar con cada uno de los docentes a través de qué otro medio puede tener esta retroalimentación ya no síncrona sino asíncrona pues muchísimas gracias por la presentación de esta comunicación y por las respuestas que ahorita dieron a las preguntas que tenemos en el grupo hay que darle la bienvenida a los siguientes ponentes para la siguiente comunicación agradecemos realmente que hayan estado y han compartido este trabajo que hicieron y que nos deja muchísimas reflexiones y muchísimas preguntas también en el grupo hubo bastante participación pues buenas tardes muchísimas gracias gracias a ustedes hasta pronto gracias hasta luego